Bueno, muchísimas gracias compañera. Quiero, antes de presentar a este buen amigo, un gran profesional artista nacional realmente, pero quiero agradecer primero a Dios, a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Quiero saludar y agradecerle al licenciado Gerardo Espinosa. Muchísimas gracias, licenciado. Al famoso Julio Pema, al ingeniero Luis Beltrán, al doctor Miguel Paz, que lo estamos esperando todavía, Nelson Suazo, David Santo y Nolvia Guzmán. Y, por supuesto, al doctor Walter Perdomo. Gracias. Bueno, aquí estoy con José Antonio Vado, famoso Toñito Vado. Trayectoria musical. ¿Quién lo conoce en país, fuera del país? Bienvenido al programa Sentimientos del Pasado, Toñito. Gracias, Melvin. Muchas gracias. Contento y muy agradecido de estar en su programa Sentimientos del Pasado. Cuéntenos, vamos a breve, la historia de Toñito, Toñito, faraones. Bueno, cuéntenos, Toñito. Bueno, una carrera un poco larga, faraones, gran banda, Silver Star, Gatos Bravos, y Pati Pluma, Santa Bárbara, y luego profesionales. Profesional. Bueno, con profesionales ya bastante tiempo, Toñito. Sí, ya 30 años. 30 años, ¿verdad? Sí. No es fácil. Toda una vida. Y, bueno, lo más difícil, solo el que realmente los grupos, los artistas nacionales, nuestros artistas. Es difícil la vida del músico aquí en Honduras, Toñito. Sí, hemos pasado, ¿cómo se llama? Hemos pasado, ¿cómo se llama? Tareas muy difíciles. Pero aquí estamos, siempre, dando la batalla. Dando la batalla. Bueno, profesionales es una gran institución, ha formado bastantes muchachos, musicalmente hablando. Oh, sí, sí, sí. De los profesionales han salido muchos valores para Estados Unidos. Para todas partes del mundo. Para todas partes, sí. Qué bueno. Toñito, su experiencia, ¿le gustaría a usted en su momento que los músicos se formaran ya profesionalmente, que tuvieran el respaldo del Estado? Sí, claro. Eso sería maravilloso que las autoridades hicieran un poco de, le pusieran atención, pues, a lo que es el arte de la música. Pero aquí, muy poco se hace. Muy poco se hace. Bueno, ¿qué le parece un tipo de programa como que estamos realizando, Toñito? No, muy bien, muy bien. Culturalmente hablando, creo que es muy bueno. Muy bueno, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, yo quiero que usted le mande un saludo a la juventud. Porque hay muchos jóvenes que lo están viendo y quieren ser parte de lo que es la formación musical, Toño. Bueno, sí, necesitamos de muchos jóvenes que quieran, ¿cómo se llama?, aportar en la música, en los grupos musicales, ¿verdad? Sí, sería maravilloso, pues, que la juventud se interese, pues, por la música. Sí, varias instituciones, corporaciones municipales a nivel nacional, muy pocos tienen escuelas de música. ¿Qué envía nueva, gracias a Dios, el doctor, da seguimiento a una escuela de música que salen muchos jóvenes que les encanta la música? Qué bueno, qué bueno, sí, fomentar el arte de la música, ya sea marimba, piano, saxofón, trompeta, lo que sea, pero seguir, ¿cómo se llama?, fomentando esto, porque es necesario. No hay que dejar morir a la música. A la música. Sí, recordemos a nuestra audiencia, ¿cuáles son los grupos que usted ha estado, Toño? Sí, bueno, una trayectoria larga, como le dije antes, Los Faraones, Gatos Bravos, Gran Banda, Silver Star, Pate Pluma de Santa Bárbara, y actualmente los profesionales. Bueno, ahí lo están viendo, bueno, aquí en todo este sector de Villanueva, bastante gente de Santa Bárbara, bueno, un compañero de labores que tenemos, Carlos Licona, se emociona al verlo, usted dice, ¡ah, mi Toñito!, dice, pero no es digno de traer nada, duro. Son duros de Santa Bárbara, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, no, 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 hay de todo, hay de todo, hay de todo. Pero eso es durísimo, muchachos. Entonces, es un alto honor saludarlo. Gracias, gracias, sí. Y que esté aquí con nosotros. Y voy a aprovechar para mandarle un saludo a Walter Smelling, perdón, que somos muy buenos amigos. Ah, qué bueno. Somos vecinos en Santa Bárbara. Ah, sí. Por decirlo ahí, en nuestra infancia, pues, tuvimos mucho que ver, ¿vale? Qué bueno. Como vecinos. Qué bueno, pues, mi alegría es una buena persona, el doctor Walter. Saludo muy especial para Walter. Así es. Bueno, vamos, como el tiempo se nos va rápido, usted es rápido, vamos a presentar a uno de los grandes artistas nacionales que tenemos. También, invitamos a Juan Carlos García, ¿usted lo conoce? Un poco. Un poco, ¿verdad? Un poco, voy a hacer un poquito, 40 años más o menos. Qué bueno. No sé si nuestras compañeras están preparadas ya, Melisa. Y están preparadas nuestras compañeras ahí. Muy bien. Bueno, compañeros ahí. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa entonces, para luego que presenten a Juan Carlos, que tenemos invitados también. Juan Carlos tiene que cantar, ¿sabes? Sí. Todo el mundo tenemos problemas en la vida, pero la alegría tiene que existir, ¿sabes? No, pues, es de la amistad y el compañerismo. Así es. No, pues, es de la amistad y el compañerismo. No, pues, es de la amistad y el compañerismo.